Las dos caras, la realidad de lo que se vive en la calle y la realidad de lo que Dios quiere hacer contigo Eli, The Men of Fire, es las dos caras Hay bien y el mal, hay una línea fina que nos separa A todas consecuencias siempre hay que dar la cara Si Dios no dio, voy libre al pedrío Porque siempre cojo el mal y no solo yo, sino lo mío De chamatito demostraba el talento que tenía Donde había mucha cría y el lío me metía Cuantas veces en la calle, jangueando con mis amigos Traficando como un loco Y el cañón siempre conmigo Par de tiros, como quien dice había escuchado Pudiendo ver de cerca a mi amigo, allí baleado Te hablo claro, de todo me arrepiento Ahora gracias Cristo por darme mi talento Y me siento yo contento, lo que has hecho tú conmigo Por darme a mí la mano y demostrarme ser mi amigo Gracias tú mi Cristo por haberme rescatado Por haberme tú amado y demostrarme estar a mi lado Poco a poco en tus caminos, seguiré yo caminando Seguiré yo predicando donde tú me estés mandando Gracias Padre, por siempre háblame claro De parte de tu hijo él y las dos caras y nos pautamos Hay una línea fina que los separa A todas consecuencias siempre hay que dar la cara Si Dios nos dio buen libre al medrío Porque siempre cojo el mal y no solo yo sino lo que yo Cuidado Lo que temían ya pasó, él y se levantó En las manos de Dios Y cuando estaba en el mundo era un peligro Ahora con mi Cristo brindamos auxilio Yo soy de los que buscan quedarse sentado Quedarse parado, quedarse estoqueado Discúlpame hermano, a eso no fui llamado Sino para alcanzar lo que nadie ha alcanzado Te venías a decirme que no me levantaba Que no iba a hacer nada Ofendiendo con palabras, pero ¿sabes qué? Te equivocaste Es un perturbante, ahora es un cantante Un buen ser humano y un llegó de Dios Mi vida restauró y en victoria me sacó Gracias Dios por lo que tú has hecho conmigo Por siempre te estaré agradecido No se preocupen mi gente Porque usted no lo llamó cualquier persona Si no lo llamó el Señor Jesucristo Para ser hombres y mujeres de fuego Llénate el fuego del Espíritu Santo Men of Fire Calibre on the beat J.J. Si no se preocupen libre al medrío Porque siempre cojo el mar Y no solo yo, sino los míos Hay una línea fina que lo separa A todas consecuencias se frega en la cara Si no se preocupen libre al medrío Porque siempre cojo el mar Y no solo yo, sino los míos